Y hoy se realizó la juramentación de ley a los miembros del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, a cargo del Ministro del Interior, quien luego de juramentar a nuestra máxima autoridad, Vladimir Sarrón, manifestó que se dotará de material logístico a la Policía Nacional en pro del resguardo de la población. Vladimir Sarrón Rojas, ¿juro usted, comandante, ya? Sí, juro. De esta forma, el Ministro del Interior, Miguel Hidalgo Medina, juramentó a la máxima autoridad regional, Vladimir Sarrón, como presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana. Acto seguido, Sarrón Rojas tomó juramento a las demás autoridades políticas castrenses y funcionarios, como miembros del mencionado Consejo, con el fin de establecer estrategias para prevenir, así como reducir la ola de violencia que atañe a la ciudad. De compromiso con los ciudadanos que nos eligieron, de compromiso con un Estado a cual representamos, y de compromiso con un gobierno que sigue sin esfuerzos para hacer de la seguridad ciudadana un principal hito y una principal fortaleza que contribuya al desarrollo del país. Por su parte, Vladimir Sarrón indicó que, a pesar de los esfuerzos de la policía para mantener la tranquilidad en la ciudadanía, no ha sido suficiente por una serie de factores, que muchas veces se escapa de lo humanamente posible. Pero con la participación integral de toda la población, se podrá generar estrategias de control, mientras que el Estado deberá comprometerse a apoyar a este Consejo. En anuencia, con el gobierno regional, pueda determinar algunas partidas que hagan posible y hagan realidad el compromiso que han asumido las anteriores gestiones del gobierno regional. De otro lado, y ante las propuestas de los candidatos presidenciales, el ministro del Interior evitó dar una opinión peculiar de alguna u otra alternativa que presentan los aspirantes en pro de la policía, por lo cual solo se remitió a calificarlas como ideas concretas, y que con el pasar de los días espera que se conviertan en más sólidas para una mejor implementación de llegar el aspirante a ser mandatario nacional. Yo no quiero opinar sobre las propuestas, solamente digo que las propuestas son buenas, que irán mejorando, vean, a tiempo de los días que avanza la campaña, que hagan sentido positivo dentro del gran gobierno. Al conocer las circunstancias en las que murió el efectivo policial en su intento de salvar un cadáver, Hidalgo Medina indicó que fue loable la actitud del valeroso efectivo, por lo cual se implementará de equipos y tecnología al tener un promedio de 34 millones de soles para la renovación de infraestructura de las comisarías, entre otras obras.